El Quijote Arena acogerá el 9 de septiembre la Supercopa de España de Fútbol Sala que se disputarán los equipos de Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior. Una cita que hoy se ha presentado en el Salón Municipal de Plenos, con presencia de representantes de ambos conjuntos y del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Javier Lozano tiene claro que traer a Ciudad Real un evento de estas características es asegurarse el éxito. Aquí es nuestra casa, es que es nuestra casa directamente. Entonces, fue 10 minutos, en 10 minutos se solucionó todo. Teníamos la certeza de que el pabellón es la leche, perdón por la expresión, la bomba, que da más políticamente correcto. El trato con el patronato maravilloso, todo está engranado. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real ha agradecido que un año más, el Quijote Arena sea la sede de una cita de estas características que convierten a la ciudad en la capital del fútbol sala. Que agradecemos mucho, primero, por lo que significa el deporte para una ciudad. Y segundo, porque el año pasado, la última vez, hicimos ya un estudio a través de la Universidad de Castilla-La Mancha de lo que supone que esta final esté en Ciudad Real. Y os aseguro que el reporte económico de publicidad de la ciudad, de traspasar lo que son nuestras fronteras, pues no tiene precio. No tiene precio, Javier. Y convertirnos en esa capital del fútbol sala a todos los niveles. La venta de entradas para el partido ya se ha abierto al precio de 18 euros en asientos laterales y 14 en los fondos.